desde un punto de vista global la situación. Es cierto que en los países europeos, si no tienes tu vacunación o tu QR, te invitan a volver a salir o no te dejan entrar. Ahora, nosotros tenemos que ver dónde están los lugares donde se concentran la mayor cantidad de personas y donde sí hay un aumento de contagio. Estamos hablando de conciertos, estamos hablando de estas actividades que ya vimos, que se hicieron, donde hay 6.000, 7.000 personas juntas y sin ningún protocolo y sin ninguna medida sanitaria. En los restaurantes, hay restaurantes que cumplen a rajatabla las medidas sanitarias. Invirtieron para poder cumplir con esas medidas sanitarias. No digo que lo sean en un 100%, pero una gran mayoría de los considerados, digamos, los que están al día con sus impuestos, están cumpliendo el protocolo de distanciamiento de mesas, que te piden que te laves la mano. No, en un restaurante va a ser difícil que te pidan permanentemente usar tapabocas, porque en un restaurante te vas para comer o para tomar. Entonces, esa revisión la estamos haciendo, Javier, pero tenemos una visión global de toda la situación y queremos ajustar en los lugares donde creemos que tiene que ser ajustado. ¿Qué significa ajustar? ¿Qué ajustarían? ¿Cantidad, horario, control? Bueno, acá hay dos aspectos demasiado importantes. Nosotros sacamos un protocolo, ¿verdad?, pero si no hay un control y si no hay una sanción a lo que se escribe, entonces ese protocolo no cumple la misión que tiene que cumplir. Estamos hablando quizás del aforo en estos eventos masivos, ¿verdad? Y siempre hablo de una probable, porque eso recién ahora estamos discutiendo. Lo hicimos hoy, lo seguiremos haciendo mañana. Ahora, bueno, queremos sacar algún tipo de borrador, si es posible, al inicio de la semana que viene. Estoy hablando de ese tipo de ajustes. Con ningún sentido, por ejemplo, hablo de restricción de la circulación, de cierre, qué sé yo, a tal o cual hora de algún lugar gastronómico. Hablo de eso, hablo de ajustes en el sentido de aforo, en el sentido de, por decirte, en vez de pedir 80%, pedir 50% y en lo posible todo vacunado, ¿verdad? De eso estoy hablando. Cuando usted dice en lo posible todo vacunados, estos eventos tienen que exigir a los participantes, bien, pueden pasar, pero necesito que me muestres tu carnet. Sobre todo las cosas ya lo hicieron algunos, algunas entidades privadas, como la APF, donde tienen una plataforma que si uno no presenta su carnet de vacunación, no estás habilitado para poder comprar la entrada, ¿verdad? Eso estamos hablando de entes privados, ¿verdad? Ahora, en el sistema público, ¿cómo yo le puedo negar el paso, por ejemplo, a una persona que va a un banco a hacer una actividad? Pongo nomás como ejemplo eso. Y ahí entramos ya a discutir una cuestión legal, una cuestión de libertades, ¿verdad? Por eso que hay que hilar muy fino en esta situación. Y vamos a hablar estrictamente del punto de vista sanitario, ¿verdad? Y bueno, parece simple, pero existe, por más que a veces me dan palo por lo que digo, tenemos que cuidar también de no ser sanar libertades. Sí, o sea, cuando sabemos que hay importante número de personas, cuando sabemos que hay, bueno, aglomeración, hay que asumir, cuando hay mucha gente es aglomeración, cuando son situaciones como esas, indefectiblemente, hay que presentar la libreta de vacunación, doctor Hernán, entonces. No, no, no. No, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que son los aspectos que se están revisando en este momento. Ya, o sea, ustedes están planteando eso y siguen el debate. Así mismo, Carlos.